En mi defensa diré, que eres inevitable, que solo fue verte sonreír y aceptar lo inaceptable En mi defensa diré, cuando el orgullo me pida vueltas, que prefiero mil veces perder Que dejar de morder tu lengua, pero no se trataba de volver a verte, se trataba de verte volver, que diferente Si tu me pides una noche yo apago el sol, dejar de ser mi puerto, me doy la razón Aunque me duelan tus titanes, borrar tu boca es inevitable, porque se trata de que te quiero Y cuando quieras quiero En mi defensa diré, que soy adicto a tu boca, que no se como querer a medias, que son dulces mi derrota En mi defensa diré, cuando el orgullo me pida vueltas, que prefiero mil veces perder, que dejar de morder tu lengua Pero no se trataba, pero no se trataba de volver a verte, se trataba de verte volver, que diferente Si tu me pides una noche yo apago el sol, dejar de ser mi puerto, me doy la razón Aunque me duelan tus titanes, borrar tu boca es inevitable, porque se trata de que te quiero Y cuando quieras 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 quiero Y bueno Suavecito mami Con lo fabuloso Y cuando quieras quiero Y cuando quieras quiero Solo beso lo que quiero Mi amor Y cuando quieras quiero En mi defensa diré, que tú me atacaste Y cuando quieras quiero Se trataba de verte volver Y cuando quieras quiero Y cuando quieras quiero Y cuando quieras quiero